¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tengan todos muy buenas noches fieles de las 64 casillas! Mis amigos de ajedrez estelar, que hoy vamos a jugar el último video, la última serie Speedrun, antes de la transmisión en vivo, que será hoy mismo a las 10 de la noche hora Argentina-Brasil. Como verán, puse las piezas clásicas otra vez, el tablero ha cambiado, vamos a ver si esto, bueno, vamos a ver si esto surte algún tipo de efecto, qué sé yo, por lo menos para no estar jugando siempre con las mismas piezas. Bueno, vamos contra Adrigus, vamos a jugar una apertura de peón del rey, y en este caso me va a jugar una siciliana, vamos a jugar con D3, tranquilo, cortita, corta la bocha, y el secreto ya saben, no jugar caballo B de 2 hasta no ver D5 en el rival. En este caso, como el rival nos ha jugado D6, es posible que D5 no la veamos nunca. En tal caso nuestro plan es así, así y así, torre E1, C3 y D4, ese va a ser nuestro plancito. Hay variantes con alfil G4 para intentar cambiar este alfil por este caballo. Bueno, si me come y yo le como, ya tengo la casilla natural del caballo. Esta torre entonces, qué peón está queriendo sacudir, ¿no? Rarencio. Le voy a jugar E5, vamos a ver si mete el caballo, le voy a jugar caballo C3, a ver si me lo quiere cambiar, si no me lo cambia, se lo como. Por supuesto que tiene una jugada como esa el señor, pero le voy a seguir hinchando acá un poquito las pelotas a este alfil. 2.34. Rarencia esa, ¿eh? No es que ese alfil valga mucho, pero te va a quedar raro. No voy a hacer el pelotudo acá un poquito, voy a jugar H3, intentar venir y venir. Yo estoy buscando, no sé qué, la verdad me podría ir a la mierda y listo. Acá él juega esto porque me va a querer cambiar el caballo y tener la casilla de 4 para el alfil, ¿no? No sé si la estoy jugando de la mejor manera, una vez más. Una vez más, ¿ha prendido el micrófono? Sí. Una vez más estoy teniendo dudas sobre la calidad de mi ajedrez. Bueno, le voy a jugar acá más que nada para cambiar y poder tener un caballo G5 donde mi peón esté defendido. Bueno, el tipo ya se está poniendo bastante, bastante en chapelotas. Y le voy a jugar dama de 2, no sé. No quedó mal en definitiva este alfil en F5. Posiblemente para estos momentos ya me esté arrepintiendo de no haberse... De no haberse lo hecho mierda cuando pude. Porque ahora me está controlando toda la diagonal. De hecho, finalmente vuelva y se lo coma. Así de malo nomás. O tal vez caballo G5 y G4. Tampoco es de despreciar un plancito con caballo G5 y G4. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Vamos a jugar unas poquitas partidas. No me quiero cansar para el evento de esta noche. Suscríbase. Si es que no está suscripto en Ajedrez Estelar. Y hoy a las 10 de la noche nos estaremos viendo para una serie... Vamos a ponerlo por acá. Para una serie de partidas violentas. Partidas de buenos golpes. Bueno, por lo menos contra este se lo podría comer. El tema es que también va a tomar de torre. Y no sé hasta qué punto eso me favorece. De hecho, no sé qué es lo que me favorece en esta posición. Yo considero que estoy peor por culpa de este peón C de mierda. Así que, dicho esto, vamos a intentar jugar en el flanco Rai. Porque si este peón va a sufrir, que sufra. Que sufra, que llore esa malvada... Torre 1, torre 4, alfil H6. Es mucha plata. Lo tendría que defender este peón. Muy a mi pesar. Lo voy a defender así. Me gustan las ideas. Bueno, esto es interesante porque... Después me va a obligar a jugar caballo B1 si lo quiero defender. Pero... No hay problema. No tengo ataque en el flanco de Rai. Como les decía, estoy en una posición peor. Lo voy a jugar acá para que no tenga la segunda. Y después el plan, el famoso plan de Rey. Reynold, ¿no? Caballo C4, le voy a jugar alfil C1 posiblemente. El plan de Reynold, la puta que lo parió. Juega bien este parterer, 2033. Argentinos son jodidos, ¿eh? Son gente jodida. Bueno, vamos a intentar llegar acá con Reynold, por acá o por acá. Buscaremos alguna casilla oportuna. Bueno, nos están atacando el caballo. Me iré. Torre 7, torre 1. Puedo cambiar y torre 1, torre pobre y torre 8, ¿no? Esto parece buen mandingo. Porque si me comes este, ya te meto torre 8 también. Te clavo el alfil. Si te vas de Rey, te empiezan a meter un poquito el dedo en el orto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no se lo tomen todo tan literal. No se tomen todo tan a pecho, ¿sí? Hay gente que se toma las cosas de manera muy, muy literal. Bueno, si me comes este caballo, te comé. Tal vez fue un poco cedo. Un poco cedo se dice en portugués la palabra temprano para comerse este alfil. Lo que pasa es que no estoy viendo cómo el tipo, de cualquier manera, al postre va a terminar. Ah, ahora sí lo vi. Bueno, me voy a comer este. Si él me quiere comer, le como. Y también me voy a comer este, aunque él me va a querer comer este. Pero yo no sé si lo voy a permitir. Voy a venir primero acá. Después me voy a hacer una buena paja con el rey y los peones. Voy a venir con Reynold. Me va a venir a tocar el otro, el sorete. Bueno, no sé. No me va a querer comer este. Estoy perdido. He quedado... Uy, di vuelta al tablero sin querer. Disculpe. He quedado en un final perdido. Que voy a... Muy a pesar de... De... De los veedores de esta faena. Voy a tener que... Voy a tener que relojearlo. Bueno, muy triste. Muy triste mi desempeño en esta partida realmente. Vamos a jugar una revancha. A ver si lo podemos hacer un poquito mejor. Junto a nuestro caballo C6. La verdad, digamos, también el tiempo es... Es algo que influencia la partida, ¿no? Es decir... Para algo está. Si jugáramos a 3 con 2, jugaría de una manera diferente. Pero jugando a 3 con 0, ganar por tiempo... Es legal. Hasta donde sé. Bueno, me voy a enrocar largo acá. Como siempre, me cago en todo. Me cago en el alfil. Si me lo quiere comer, que me lo coma. ¡Qué choreada! Le pegamos al anterior. Pobre hombre. Y acá hay que ver cómo se defienden. En uno de los videos pasados me jugaron G3. Bueno, esta jugada está bien también. Pero no tanto. Porque si me lo como, él me come este alfil por caballo. Entonces, este F5 es fuerte porque él no puede comer por el mate. Y ahora lo mejor que tendría sería comer. Pero eso me va a favorecer. Porque yo voy a comer de peón. Y para defender este caballo, él va a tener que jugar G3. ¡Me siguen! Alfil por caballo. Peón por alfil, G3. Y después de G3, esta casilla te va a quedar blandengue. Entonces, eso se puede explotar con jugadas así y así. Habría que ver el orden. Supongo que primero esto está bien. Para caballo G2, meterle caballo E4. Caballo D4, ¿no? O caballo E5. ¿Cuál será mejor? ¡I have no idea! ¡I have no idea! Pero cualquiera de las dos es un porongazo porque estoy yendo a esta casilla de todas formas, ¿no? Pienso que esto puede ser mejor. También hay pasajes de torre. No tengo una pieza de menos en esta posición. De hecho, tengo un peón de más. Lo cual es curioso. Pero simbólicamente atractivo. Bueno, vamos con la típica. Por ahí me juega caballo E1, torre E6, ¿no? Me avanza el F, paso la torre. Ah, bueno, este quiere mandingo puro y duro. No sé de acá, ¿qué será lo mejor comer? De caballo. Bueno, de caballo no se puede comer. ¿Qué estás diciendo, Manuel? De peón. Vamos a comerle de peón nomás. Después tenemos un G4 ahí para asegurar. Y si en algún momento llega a venir un mandingo por C5, el buen hombre va a desear no haber nacido. Este jaque es muy interesante. ¡Es muy interesante! Porque si él me come, yo le como y le amenazo a las dos. Y si él no me come, la única que tiene es esa. Contra lo cual podría seguir este jaque. Aunque me come el peón, caballo jaque. El rey al centro. No sé, puede vivir ahí ese rey. No lo hice bien acá, ¿eh? De hecho no tenía una pieza de más. O sí tenía una pieza de más. Y me la colgué. No sé. Acá creo que te voy a recuperar una con este. Porque o defendés la turra o defendés el caballo. Elecciones. Defendió la turra. Si me juega acá le como este y le vuelvo a dar el jaque y le como el caballo. Entonces, bueno, por lo menos el caballo ha ganado una casillita. Recuperé la pieza. Que no sé, insisto, cuando dije que tenía una pieza de más. No sé si realmente tenía una pieza de más. A ver, recapitulamos. Cuando dije que estaba con un peón de más. No sé si en realidad tenía una pieza de menos. Y conté mal. Lo importante es que acá el tipo está agarrado de las pelotas. Y que ya nada malo puede ocurrir. No, bueno, finalmente vamos a darle un poco de vida a nuestro alfil. Que se coma este, que se vaya pero al carajo ese peón. Vamos a intentar metarle un alfil B4 o jaque. Estoy jugando un ajedrez raro. Bueno, creo que la transmisión en vivo de esta noche puede ser una buena chance. Bueno, 2084, 488. Vamos a ver. Quiere mandingo, ¿no? Quiere mandingo, vamos a darle mandingo. Que te vas a enrocar largo. No sé, hizo algunas pelotudeces, pero después nos sacó mal las piezas. Vamos a reservarnos la salida de este alfil por ahora. Para privilegiar este caballo C5 que presiona al centro. Y bueno, ¿ahora qué pasa si me lo como? Pienso que así. Porque si me lo como de caballo, igual me lo como una vez y me dobla el peón, ¿no? Y le genera la casilla libre para el otro caballo. Se produce la liberación casillal. Acá me lo puedo comer, caballo por, dama g6. Alfil de 3 puedo tener dama por g2. No sé. Sí, parece que sí. Alfil hack también, pero bueno, juego rey h8, ¿no? Y a esto, bueno, me está atacando este alfil. Contra dama por g2 me jugaría alfil f3. Y ya no me convencería tanto el caldo. A ver, vamos a meterle un poco de mandingo a ver qué hace. Bien, ahora dama por g2 tiene más pinta porque no tiene alfil f3. Tampoco tiene enroque largo. Este está clavado, así que me puedo comer este y que la dama le quede ahí fea. Me ha dado un hack, lo reconozco. Y a la próxima es posible que se quiera enrocar el pedazo de puto este. El ocasional rival, quiero decir. Bueno, me voy a ir y voy a cambiar piezas en esta casilla, ¿o no? Va a ver de qué come. Si come de caballo le cambio. O sea, por más que haya alfil es de distinto. O sea, caballo por, come. Come de dama. O mejor me voy a la mierda y listo. Y me quedo con el... ¿Pero qué estoy diciendo? Casi me cuelgo la dama. Pedazo de animal. Me voy a ir con este. Estoy hecho un mono hoy que me van a agarrar en la transmisión en vivo. Y me van a comer hasta el orto. Pero... Lo importante es divertirse, dicen. Bueno... Vamos a traer un poco de torre. Esta va a ser la última partida que juegue. Después voy a relajarme un poquito porque... Este... Hoy grabé bastantes videos. Estoy un poco... Estoy mal herido. Acá se colgó algo, ¿no? Esto y esto. Estoy un poco mal herido. No me siento en mi mejor momento. Estoy pasando por una crisis. ¡Ay! Una crisis. No, pero esta va a ser la última. Vamos a ver en cuánto quedamos. Y en lo que queremos para los amigos de Ajedrez Estelar, para los suscriptores. Yo... Antes que nada. No quiero creer que vos... Estás ahí... Mirando este video... Sin estar suscripto en Ajedrez Estelar. Quiero creer. Quiero creer que usted es una persona decente y de bien... Que respeta a Caixa por sobre todas las cosas... Y que está suscripto en Ajedrez Estelar. Caso contrario, suscríbase. Suscríbase inmediatamente. Y esta noche... Vamos a darlo todo en las arenas. ¡Todo! Vamos a darlo todo y no vamos a guardarnos nada. Bueno, acá no sé qué mierda está siguiendo el tipo. Tiene dos alfiles, peones de menos. Pero no sé cómo ganarle. Y de hecho, me pongo a boludear, a hablar y en cualquier momento me dan mate. Como me ha pasado tantas veces. ¡Tantas veces! Primero este, porque es gratis. Y después ya estoy volviendo de Premur. Y después, Plan Coronar. Plan Coronar ha llegado a la casa de todos los sudamericanos para que ellos puedan tener una vivienda digna. ¡Qué bárbaro! Dame este. Bueno, tengo el doble Plan Coronar. El gobierno me va a dar dos casas. Bueno, 2.158. Esto ha sido todo por hoy. Fieles de las 64 casillas. Los espero. 22 horas. Falta muy poquito para la transmisión en vivo. Un fuerte abrazo para todos. Y gracias por mirar Ajedrez Estelar. ¡Aguau!